La Consejería de Salud hace un llamamiento urgente para la donación de sangre en la provincia y es que en las últimas semanas se ha notado un descenso en las donaciones por lo que se hace necesaria la restitución de las unidades almacenadas. El objetivo es garantizar la actividad en los centros hospitalarios. Atentos porque para ser donantes solo es necesario tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una buena salud.